¡Vamos a paro indefinido! Por una decisión intersindical del Sindicato de Educadores de Santander y la Asociación de Educadores del Magdalena Medio, el Magisterio de Barranca Bermeja decretó la hora cero para un paro de carácter indefinido que inicia el próximo 26 de septiembre. Luis Rodríguez, del Sindicato de Educadores de Santander, así lo confirma. Ante la situación que se presenta en la reiterada incumplimiento de los términos de referencia del contrato en lo que respecta a la salud del Magisterio, y teniendo en cuenta o el mandato de la Asamblea del día 13 de septiembre en el Colegio Diego Hernández de Gallego, de entrar o hacer un paro indefinido, el intersindical el día martes se reunió, dimos la discusión interna frente a lo que era la logística, frente a todo lo que tiene que ver con un paro indefinido y logramos entonces acordar que la hora cero de ese paro sea el 26 de septiembre. El docente hizo mención a quienes aseguran que este paro pone en riesgo el año escolar. El Secretario de Educación y la opinión pública, los padres de familia deben entender que estamos exigiendo los maestros un servicio digno, un servicio de calidad que realmente corresponda a la dignidad del gremio. En ese sentido, llamamos la atención a los padres de familia, a los estudiantes, a la opinión pública y al señor Secretario de Educación, que él como garante debe es preocuparle que los maestros tengan un servicio de educación acorde digno y oportuno y no empezar a coaccionar o hablar de acciones coaccionantes hacia el magisterio. La hora cero está prevista para el 26 de septiembre, pero habrá anormalidad académica a partir del lunes 24 del mismo mes.